¿Te gustaría saber qué hay en esta caja y además participar en un fantástico sorteo de vuelta al cole de Stationary Pal? Pues quédate a ver el vídeo. Como tío de la vuelta al cole vamos a hacer un sorteo de todo este lote de materiales que nos va a enviar Stationary Pal. Si quieres saber cómo participar, enseguida te lo cuento. Stationary Pal es una tienda de venta online de papelería bonita. Tiene un montón de productos a precios fantásticos y de las mejores marcas, marcas muy conocidas. Si queréis echar un vistazo os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo donde pone mostrar más y además tenéis un descuento poniendo la palabra Ángela 10 de un 18% en vuestras compras. Y vamos con el contenido de la caja. Además de la compra que he hecho siempre ponen algunos detallitos como este osito tan chulo dentro de la caja. Además esto huele de maravilla, le echarán perfume o algo y la cosa es que la caja huele de maravilla. ¿Esto puedo utilizarlo para alguna manualidad? Bueno ya lo pensaré. Además del confeti ponen una tarjetita dándote las gracias por la compra. Esto es una pinza también de regalito extra. En el sorteo a un lote como el que os he enseñado con también irán regalitos de este tipo. Fijaros aquí hay otra pinza súper chula, me encanta. Estas cositas me encantan. Voy a ir mirando a ver si queda algo más. Voy a sacar el confeti porque tiene un montón de confeti. También lo podemos aprovechar para alguna manualidad. Esto es papel de acuarela, de algodón y viene un pack de 200 gramos y otro de 300 gramos. Esto es un lápiz mecánico, he cogido en color rosa porque ya sabéis que soy muy de rosa. Esto es un pincel con depósito de agua que lo utilizo mucho para cortar las servilletas. Una grapadora de color rosa. Yo tengo una más grande pero me viene bien esta pequeñita para cosas pequeñas. Aquí hay más regalitos. Fijaros qué buzo. Esto es un buzo que es chulo. Un llavero muy chulo y también un brochecito de corazón. Qué chulo, me encanta. Estas dos cositas también me venían de regalo. Si alguna de vosotras sabe para qué sirve por favor dejádmelo en comentarios porque la verdad no tengo ni idea. Y vienen dos. Voy a enseñaros con un poquito más de detenimiento cada una de las cosas. Esto es papel de acuarela de 200 gramos. Es de algodón. Viene aquí con todo engomado y para sacarlo tenemos que utilizar un cúter o un punzón para quitar la primera hoja. Después vienen el resto de hojas pegadas o engomadas y si las queremos usar tendremos que despegarlas. Levantando la primera hoja que digamos el protector, ahí tenemos, veis, los papeles de acuarela. Ya conforme lo vayamos utilizando los vamos sacando de la parte engomada. Este papel es igual, también papel de algodón engomado pero de 200 gramos. No le voy a quitar el protector porque todavía no lo voy a utilizar. Este pincel es un pincel que tiene detrás un depósito de agua y como ya me habéis visto en muchas ocasiones con este pincel, con este tipo de pinceles, es con lo que yo recorto las servilletas. También en esta tienda excepción Aripal podéis encontrarlos. Esto es un lápiz mecánico de este que le apretáis y va saliendo la punta poco a poco. Es muy útil para dibujar y marcar cuando queréis hacer trazos muy finitos. Esto es una agrapadora pequeña, ya os lo enseñé antes, no tiene ninguna ciencia, simplemente que era rosa y microgracia, la cogí en rosa. Estos son rotuladores de pintura posca que tienen brillantina. Son de punta más o menos gordita y podéis pintar en cualquier superficie. Los voy a probar aquí en el papel para que lo veáis. La primera vez que lo utilicéis lo tenéis que mover bastante para que la pintura se distribuya y también apretar la punta para que baje toda la pintura por la punta y empiece a pintar. Tiene unos colores preciosos, vibrantes y además con purpurina. No sé si en cámara se aprecia la purpurina, pero quedan chulísimos. También he pedido este juego de acuarela de Fabel Caster y ahora os voy a enseñar los colores. Es un estuche súper chulo que viene protegido con esta cajita de cartón y aquí trae para que hagamos nuestra carta de colores. Ahora os voy a enseñar cada uno de los colores. Voy a enseñar cada uno de los colores para que los veáis. Vamos a abrir la cajita para que veáis la presentación. Fijaros que estuche más completito por si queréis pintar fuera de casa. Para no aburriros no he puesto todos los colores, pero pongo ya los últimos para que veáis qué colores más vibrantes y más bonitos tiene esta caja. Y ahora os voy a contar cómo participar en el sorteo de este gran lote de vuelta al cole 2022. Seguro que es lo que estabais esperando, ¿verdad? Pues vamos. ¿Cómo podéis participar en este fantástico sorteo internacional? Pues simplemente dándole like a este vídeo, dejando un comentario en la cajita de información debajo tenéis para dejar vuestros comentarios. Suscríbete que es muy importante al canal de Station Alipal, que también os voy a dejar el enlace debajo de la cajita de información. Y por supuesto estar suscrito a mi canal. Vamos a comprobar todos los requisitos. Es muy importante que los cumpláis cada uno de ellos. Y tenemos una semana para participar. Por supuesto no valen comentarios repetidos, porque la persona que repita comentarios tendré que anularlos, ¿vale? Bueno, pues creo que nada más. Os dejo toda la información debajo del vídeo. Por supuesto el sorteo es internacional. Y aquí tenéis de nuevo la foto con el lote de productos que se sortean. Muy fácil participar. Y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto déjame un comentario para participar en el sorteo. Y dale a like, no te olvides. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.